hola qué tal bienvenidos a nuestro canal muchas veces la gente me ha contactado a mí de forma natural para decirme mira tengo una visita de bogotá tengo una visita de medellín de cali de ucaramanga de argentina de brasil de maya y no sé a dónde llevarla y esto sucede porque la gente que viene a la costa colombiana normalmente está pensando en turismo en cartagena o en santa marca y eso es común porque son las dos grandes joyas turísticas que tiene la costa sin embargo muchas de las personas pasan por barranquilla por alguna razón y no saben a dónde llevarlo saben qué hacer si tú nos estás visitando o si tienes una visita esta serie de vídeos que comienza hoy va a ser para ti porque porque aquí vamos a comenzar con este vídeo donde es ideal para una persona que tiene una visita que viene rápidamente a barranquilla por uno o dos días o que viene a barranquilla y no conoce a nadie no sabe a dónde en esta serie de vídeos que mostraremos lo mejor de barranquilla para una persona que viene por dos días diga nuestro canal porque se viene una serie de vídeos para una persona que se queda más de una semana un mes o sencillamente se quiere quitar para vivir aquí en barranquilla cafetería los molinos así se llamaba este lugar hace mucho tiempo por allá a finales de los 80 resulta que en cartagena había un negocio que empezó a vender mucho entonces en ese lugar se movía mucho paquetes por una sustancia blanca eran como sospechosos parecían con parecía droga los vecinos llamaron a la policía a ellos los allanaron entraron al lugar así cayeron de los techos todo increíble y entonces se dieron cuenta al final que era bollo a bollo limpio bollo de queso todos los bollos pero que no había droga todas las circunstancias dado el momento de los vecinos todos le cambiaron el nombre al lugar ya no se llamaba los molinas y no sé la gente empezó a llamarlo narco bollo entonces los propietarios decidieron aprovechar ese momento y dejarle el nombre de narco así que así lo registraron en 1990 uno de los puertos de este lugar es que abre todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche aquí el auto servicio manda uno tiene que escoger en vitrina lo que va a comer lo que va a consumir estamos listos aquí pueden encontrar lo que es más almuerzos digamos los platos fuertes acá lo que son fritos digamos que ideales para el desayuno o para un bronch costeño uno levanta muerto pasteles hallacas bollos de mazorca bollos limpios estos son los bollos y fueron lo que llamó la atención de la gente en su momento cuando llamaron a la policía para que viniera a investigar qué era lo que estaba pasando en esa casa en cartagena yo cuando llegué a barranquilla no sabía que era bollos ya voy yo pero qué es bollo para mi bollo era otra cosa que no quiero decir qué es donde yo vengo algunos de estos bollos sobre todo el amarillo se conoce como envuelto de maíz ahora como ya sabemos hay varios tipos de bollo limpio hay bollo de al grito bollo de yuca en lo personal yo te recomiendo que si vienes por primera vez te pidas el pollo de mazorca amarillo con queso esa combinación es espectacular y es algo que no puede faltar o sea debes sí o sí probar bueno finalmente aquí en narco bollo yo voy a hacer unas recomendaciones porque todo depende de donde venga usted si usted viene aquí mismo de la costa pues estos son elementos que usted conoce si viene el interior del país hay cosas que no conoce y si viene de afuera pues se va a llevar una total sorpresa con la gastronomía lo primero es el juguito de corozo esto no puede faltar esto se lo puede usted consumir en otros fragmentos del viaje pero pero el juguito de corozo usted lo tiene que conocer lo más pronto posible porque es dulce y refrescante además el corozo es algo que se da casi que solamente aquí en la costa norte colombiana o por lo menos es donde más se conoce el tema del jugo es que si lo pruebas te va a encantar puntualmente te digo que te va a encantar es delicioso mucha gente que viene de otros lados cuando le ofrecen jugo de corozo aquí en la costa se dice ¿eso qué es? no tienen ni idea así que qué bueno si lo llegas a conocer y otra cosa bueno ya que hablando puntualmente les presento este es un plato hipercalórico porque tiene sus razones esto se llama bollo este es de mazorca el amarillito con queso esto se llama matrimonio este no es el matrimonio original que yo sepa y me corrigen el matrimonio original es el bollo de yuca con butifarda es espectacular pero a mí me encanta este y es una muy buena combinación muy típica muy costeña muy propia esto es un pequeño huñuelo esto es una caribañola de queso que es la favorita de muchos y buenos deditos porque son mi pasión así que bueno ya con esto y falta algo que va a venir ahorita es la arepa de huevo porque es algo también muy típico es un frito muy conocido aquí y otras cosas si van a comer esto que no sea tan frecuente por favor para que nos cuidemos todos una pregunta cómo describiría el poroso bueno para mí el corozo mi concepto mi perfección cuando lo probé me sabía como a un juguito de mora como a jugo de mora que tiene de hecho tiene un color muy muy parecido pero es totalmente diferente está súper delicioso es algo que deben probar no puede faltar por favor piden que nos lleven a tomar su juguito de corazón este manjar se llama arepa de huevo es una de las tantas arepas que puedes encontrar en colombia créame que si usted tiene el privilegio de probarla no la va a olvidar jamás ahora hay lugares donde por ejemplo tú debes consumir la arepa de huevo y te va a ser una mejor experiencia hay lugares donde puedes consumir el jugo de corozo y va a ser una mejor experiencia hay lugares donde puedes consumir que la carimañola que por cierto está hecha y nunca puro quesito puro quesito y va a ser la mejor experiencia pero aquí encuentras todo entonces es una parada que se ha vuelto icónica para mi concepto y un sitio emblema de la ciudad aunque ya está en medellín ya se encuentra en bogotá comer aquí es único es una experiencia única además y les voy a ser muy sincero yo he comido en el de bogotá y honestamente no sabe igual desconozco la causa y no se trata aquí de desprestigiar sino hablar un poquito por la verdad para que sepan por qué esto es una experiencia única venir aquí a narco bollo en barranquilla es una diferencia absoluta por visitar de pronto otras ciudades ojalá pueda conocer muy pronto el de medellín y poder también lanzar un concepto bueno y como pueden ver entre el jugo las cosas que pedimos que fueron para los dos no vayan a creer que la mentira si sería capaz pero no entre los dos y todo lo que vieron en el plato la arepa de huevo todo esto sale por unos 9 dólares más o menos para que sepan cuánto se pueden gastar en probando de todo un poco aunque hay mucho más como les mostré y además también ustedes pueden venir aquí a almorzar y conocer platos típicos y comerse o tomarse un mote de queso una mojarra aquí pueden encontrar muchas cosas yo les recomiendo siempre una desayunadita aquí si tu invitado a barranquilla llegó en la mañana tráselo a desayunar aquí de una vez y si llegó en la tarde noche prepáralo para el día siguiente venir a desayunar aquí no sé si a todos les gusta pero para mí este es un plansazo yo recomiendo bajar el desayuno conociendo o relacionando al visitante con la ciudad llevándolo por las zonas históricas y donde hay riqueza arquitectónica que hace esto que hay una conexión entre la visita y el día a día de algunos sectores de la ciudad así la conoce y se hace pregunta en el barrio el prado encuentras varios estilos arquitectónicos tales como barroco colonial gótico y republicano el no haber un solo estilo es lo que hace especial visitar el bar las fachadas son realmente para enamorarse y han convertido esta zona en un bien que no solamente es patrimonio de la ciudad sino del país tienen mansiones jardines y arquitectura clásica que más se puede pedir porque sucedió esto bueno porque el barrio el prado fue el primer barrio donde se asentaron las familias adineradas de la ciudad aquí era el gran norte pudiente este barrio es un viaje en el tiempo y hoy estas edificaciones no solamente funcionan para habitar sino que ahora hay muchas oficinas restaurantes panaderías instalaciones educativas casas de eventos etcétera el prado y los barrios alto prado y bella vista en el norte de barranquilla además de ser patrimonio nacional fueron declarados áreas de conservación urbanística y arquitectónica en los límites del barrio encontramos el increíble hotel del prado este hotel inaugurado en 1930 es considerado el primer hotel turístico de américa latina imagínense ese dato lo que le da una mezcla de historia y arquitectura exquisita eso no hace menos a menos un recorrido por las casas modernas del norte de la ciudad en los barrios golf y alto de río mar donde pedirás que se baje la velocidad para poder analizar mejor la belleza de cada una de las casas que se encuentran en la zona entre este y el próximo plan te recomiendo te sientes un rato en un centro comercial a tomar un poco de aire acondicionado con el fin de descansar tomar un café alejarse un poco del sol y que les dé hambre para llenarnos de razones para ir al siguiente lugar la flor es un barrio popular está cerca del río magdalena y sus puntos gastronómicos todos le dan la cara al río eso es lo que hace especial que puedas venir y disfrutar de la comida en este lugar hay varios lugares para varios presupuestos algunos más pequeños algunos más grandes algunos con menor o mayor estacionamiento pero todos te pueden ofrecer una muy buena experiencia mi favorito es el proveedor aunque no es precisamente el más económico sus porciones hacen una gran diferencia y compensan estar al lado del río sentir la brisa mientras degustas un buen pescado es un plan que no puedes dejar pasar en barranquilla mi recomendación venir antes de la hora promedio porque es un sitio concurrido la pregunta es y yo como quemo todo lo que he comido pues te tengo el plan el cuarto lugar no solo es el sitio más visitado de barranquilla sino de toda colombia en la actualidad bueno nos encontramos en el gran malecón del río este es el siguiente spot que les quería mostrar ya hemos conocido un poquito de la gastronomía ya hemos conocido un poquito de cómo es la vida en barranquilla y bueno ya la persona está relacionada con la ciudad entonces le mostramos esto además para bajar el tremendo tremendo almuerzo que te deja una comida en las flores el gran malecón del río cuenta con cinco kilómetros en total de los cuales 2.5 están totalmente terminados que se dividen en la zona gastronómica donde se encuentra el caimán del río los manglares del río el área de juegos estamos justo frente al río grande de la magdalena o río magdalena este río nace en el departamento del huila en la laguna del magdalena y llega y desemboca acá en bocas de cenizas además también es un lugar súper espectacular para venir a la tarde a la tarde sea que es vos te atraes a tu mascota hay un parque para mascotas un parque para niños entonces es un lugar súper completo donde sencillamente puedes pasar un rato agradable y y y y y y y y y Música Justo frente a nosotros está la isla Salamanca El verde de la isla, el cielo, el color del río, etc. Hace un contraste bien interesante Ahora dentro de los grandes lugares que aquí vale la pena hacer una pagada Es Caimán del Río Pero para ese otro video mucho más adelante Barranquilla es la puerta de oro de Colombia Y aunque yo no soy barranquillera Estoy enamorada de esta ciudad Llevo cuatro años actualmente Y junto con LC les vamos a mostrar lo mejor de esta ciudad Para los amantes de este tipo de planes te aseguro Que es un lugar donde pueden pasar horas y horas y horas A lo largo del recorrido que tú puedes hacer aquí Puedes disfrutar la brisa Barranquilla tiene cuatro estaciones Calor, calor con humedad Brisas y muchas brisas Entonces si vienes en una época de brisa Vas a disfrutar mucho este plano Muchísimo Este es un lugar ideal también para hacer ejercicio La gente viene a hacer bicicleta La gente viene a trotar La gente viene a caminar, a correr, a patinar En fin, el lugar cuenta con cinco kilómetros Eso es lo suficiente para que todo el mundo haga lo que quiera El que se quiere comer un helado El que se quiere tomar un café Tomar una cerveza Cabe en el mismo espacio del que quiere ir En un monopatín a conocer el malecón Aquí en el malecón está Palenque En Maniares del Río Donde venden un muy buen jugo de corozo Que te aseguro que también lo venden en otros lugares Y en Caimán del Río En Cucayo también lo puedes encontrar En la urbe Barranquillera Puedes encontrar por muchos lugares Puestos de comida rápida Y aunque todo es muy buena Barranquilla tiene alta calidad En todos sus perros calientes Pero los perros no nacieron aquí Aquí nació, puso las reglas Y manda Su majestad el desgranado Hay quienes les gusta con maíz Hay quienes les gusta sin salsas Hay quienes les gusta de pollo, de carne Mixto combinado con butifarra y chorizo Pero lo que sí le puedo decir Es que usted no se puede ir de Barranquilla Sin comerse un desgranado Mi favorito es el de pollo Y aunque tengo mis lugares favoritos para comerlo Todo va a depender por donde te estés moviendo en la ciudad A mí me gustan los puestos que están en la 85 con 52 Como el chuzo del 85 Samuel JP Pero los que más me gustan Son esos carritos de esquina Que tienen ese sabor único y especial De la comida callejera La base del desgranado es la proteína de tu elección Acompañado por pollo limpio Una cama de lechuga Papa y queso costeño Con algunas líneas de salsa rosada y tártara Y a algunos les gusta la salsa de piña A comienzos de los 2000 Cuando nació este tipo de comida Nadie pensó que tuviera la expansión A nivel regional y nacional Incluso ya internacional Que ha tenido el chuzo de granado Y todas las variantes que ha generado No te puedes ir de Barranquilla Sin probar un chuzo de granado Amigo barranquillero Cuéntame donde te gusta comer más el chuzo de granado Y cuál es tu favorito Oigan se acabó el día 1 Si les ha gustado el video hasta aquí Pues dale like al video Eso me ayudaría mucho Y ayudaría a que YouTube se lo recomiende A muchas más personas Compártelo con la gente que te parezca Que le puede servir el material Y además Por favor suscríbete al canal Es totalmente gratis Suscribirte al canal Y activar la campanita Te va a ayudar para que Para que cada vez que haya un video nuevo Pues enseguida Tú seas el primero a enterarte Seguimos con el día 2 Siempre que estamos de visita En otro lugar nos piden regalos Souvenirs, etc Y algunos son fanáticos de las artesanías En Galería 72 A un costado del Estadio Romelio Martínez En la intersección de la calle 72 Con carrera 46 Encontrarás un lugar Donde vas a encontrar Todo tipo de trabajos artesanales Que van desde mochilas Hamacas Prendas de vestir Tazas Carteras Y un montón de cosas Que no te alcanzas a imaginar que existen Todas están ahí Por supuesto Con un concepto alusivo a la ciudad A la región O al país Una de las características importantes De este lugar Es que hay cabida para la negociación Y el regateo Desde mi perspectiva Siempre es importante Llevar a un visitante A que conozca este lugar Por si se quiere llevar un recuerdo O le quiere llevar algo a alguien Y si queda tiempo Justo al lado Se puede tomar una foto Con la estatua Del Joe Arroyo En este punto Para ti viajero O para tu visita Es importante Que ya Se coma Otra cosa típica Se podría hablar De un bocachico Cabrito O se puede hablar De un buen totumazo Pero como ayer Ya se consumieron Algunos productos de mar Entonces Hoy nos vamos a ir Con el totumazo Para los que no conozcan Una totuma Pues en Centroamérica Y en parte de Sudamérica Es un fruto hueco Con el cual Se empezaron a utilizar Desde épocas prehispánicas Para líquidos y sólidos Como plato hondo Como la totuma Si la colocas Sobre el plano Se desnivela Te colocan esto Para que vaya aquí Así que prepárense Oye Paula Se pide el grande Bueno Para eso estamos Estas son las cucharas Bueno y esto se llama El totumazo original Porque hoy en día Existen muchos más lugares De totumazo Pero ese fue El que primero existió Y nos trajeron Limoncito Por aquí Y cilantro Que Dios mío Me encanta Vamos a estar Y además nos trajeron Picante Para LC Si miran la cara A LC Lo que no le gusta Señores con ustedes Mi sopita de guandú Con carne Mi humilde manito Aquí Vean Que esto es una cosa Que parece una piscina Y miren 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 La pauleta Esta es una piscina Señores De plátano Es muy bueno LC Había pedido Una aguapanera Y miran Los que nos trajeron Nos han traído Una jarra completa De aguapanera En la camisita Un llamecito Bueno Aquí estamos Con el pe En el popular pe En el propietario De este lugar El inicio El éxodo A este totumazo Porque la gente Tiene que venir A tu negocio Simple Simple Como yo dije Con mucha humildad Ok Porque Comenzamos con la totuma Las totumas son benditas Vaya No se te olvide que la totumas es el bar de mío que vive en el techo azul ¿Sabes? Nuestro viejito Compañe Sí La totumas trae energía Trae una vida Trae En la casa Si viene totumazo Se te quita todo Quita un barrilete Ajá Vienes acá Y se te quita todo Es una bendición tremenda Viste Mucho humildad Vaya Vento Totumazo Vaya Dios Ok Como les dije Barranquilla es la puerta de oro de Colombia Esta es tierra de inmigrantes y casa de todos Y como casa que tiene puerta dorada También tiene ventanas La ventana al mundo Este monumento público existe desde finales de 2018 Cuenta con 47 metros de altura Y fue iniciativa de la compañía Tecnoglass Si la visitas de día o de noche vale la pena Y si la visitas a finales de año La encontrarás acompañada de un imponente árbol de navidad La ventana se ilumina de forma espectacular en la noche Y te voy a dar cuatro razones para visitarla Uno Es gratis Dos Puedes acercarte y ver que está hecha principalmente de vidrio Tres Es una de las fotos insignias de Barranquilla Cuatro En la base del monumento En las caras interiores Puedes ver como se cuentan los acontecimientos Más importantes de la historia de la ciudad Desde su ascenso a Villa en 1813 Hasta el 2017 Pasando por varios sucesos sobre la influencia Que se aportó a la ciudad y al país En la zona encontrarás ofertas gastronómicas, callejeras y souvenirs Música 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 El Castillo de San Antonio de Salgar Se encuentra en el municipio de Puerto Colombia a unos 15 o 20 minutos de la ciudad de Barranquilla Pues el castillo fue un fuerte español que sirvió para el brazo militar y más tarde como refugio Después fue un punto de control aduanero Recientemente ha sido restaurado y es un punto de recreación y contemplación La verdadera y gran magia del castillo es que al estar ubicado sobre un acantilado frente al mar Caribe Te brinda una vista que impacta y enamora Puedes tomar increíbles fotos y contemplar los más espectaculares atardeceres Cerca se puede ubicar otros lugares de interés que verás en los siguientes videos Así que si no te has suscrito al canal, que mejor momento que ahora Mientras vemos la inmensidad del mar Música Bueno señores, bienvenidos Esa es la ventana de campeones o la aleta del tiburón aquí en Barranquilla La ventana de campeones es una estructura de 33 metros de altura levantada en vidrio Fabricada también por Tecnoglas al igual que la ventana al mundo Es conocida también como la aleta del tiburón Y es un monumento en homenaje al equipo de fútbol de la ciudad El Junior de Barranquilla La estructura de día es hermosa y refleja el mismísimo cielo Mientras que en la noche se ilumina y se realizan juegos de luces con los colores del equipo Aunque también celebra el fútbol en general Y rinde homenaje como el día del fallecimiento de Pelé O el campeonato mundial obtenido por Argentina La ventana, además de su imponente estructura Cuenta alrededor con la narrativa de la historia del equipo Donde se encuentran las 9 estrellas de los títulos obtenidos hasta ahora Sus figuras más destacadas como Carlos Valderrama o Sebastián Viera Y bustos de su propietario, su fundadora o el técnico más influyente Su ubicación está al final del gran malecón del río Después de los 2.5 kilómetros finales en la avenida del río Hay opciones gastronómicas y planes amenos que revisaremos en los próximos videos Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de los futuros planes que pueden hacer en Barranquilla Venir aquí independiente de tu afinidad o rivalidad Así como de gustos deportivos o turismo casual vale la pena Pues por su diseño estás ante la pantalla LED más grande de América Latina Y el único monumento dedicado a un equipo de fútbol Si estoy equivocado en esto me corriged y me colocas en los comentarios Que otro equipo de fútbol tiene un monumento El lugar es hermoso y de día te permite fotos increíbles Te ayudarán a tomar fotos como estas Ayuda llevando algún souvenir a uno de los vendedores que esté cerca O entrega una pequeña colaboración económica y tendrás increíbles recuerdos en perspectiva De noche también podrás tomar fotos como estas La ventana la puedes visitar a cualquier hora Después de ejercitarte en la mañana Puede ser tu punto de meta y se ven unas fotos del amanecer espectaculares Puedes venir de día y el monumento se ve tremendamente imponente O puedes venir de noche y disfrutar de los juegos de luces Sin duda es uno de los lugares Sin duda es un lugar que vale totalmente la pena visitar Con esto cerramos los 10 planes que yo intento mostrarle a las personas que visitan Barranquilla Decir que esto es lo mejor que hay que hacer en Barranquilla es algo subjetivo Porque es un tema de gustos muy personal Estos lugares hoy pueden ser muy populares Pero mañana pueden ser otros Porque todos los días hay cambios Y hoy tenemos cosas nuevas ya Mañana habrán otras Pero respecto a este video No es necesario que lo hagas en ese orden Tampoco es necesario que sean estos Es una recomendación Son sugerencias También va a depender mucho de la capacidad económica del visitante O del local guía Pero lo más importante y el mejor plan para hacer en Barranquilla Siempre será hablar con su gente Hablar con los barranquilleros Esa es una ciudad calurosa El calor de la gente es lo que mejor surte efecto en el recuerdo Somos diferentes Somos alegres Y la ciudad en sí envuelve un ambiente de desarrollo Crecimiento y entusiasmo constante No es una ciudad perfecta Es una ciudad con mucho por mejorar En términos sociales y de infraestructura Sin embargo Todos los días nos levantamos buscando hacer nuestro mejor esfuerzo Barranquilla es una ciudad que no solamente te entrega En el calor de su gente Sino montones de planes Su estratégica ubicación Funde el río con el mar Y eso le da una diferencia con relación a muchas otras ciudades No nos hace mejores Pero nos hace competentes Nos hace una ciudad pujante Nos hace una ciudad que le brinda Y le regala talentos al mundo Tanto en el campo artístico como en el deportivo Y hoy incursionando en el turismo Lo hacemos con la fe Y con las ganas De que siempre tengamos gente de todos lados Visitándonos Y llevándose ojalá La mejor cara de nosotros Este es el primero de muchos videos en esta serie Que te mostrarán Todo lo que puedes hacer en Barranquilla Porque esta ciudad tiene mucho para hacer Muchos planes para dar Muchas cosas que conocer Muchos senderos por donde caminar Así que no te pierdas el siguiente video Sobre qué hacer en Barranquilla Una ciudad procera e inmortal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!